Música Bueno, es importante la presentación de este libro que se llama Ezequiel Zamora, la historia como fuerza revolucionaria. Esta feria del libro me da la oportunidad de presentarles a los venezolanos y al mundo este ejercicio y esta explicación y este libro que fue hecho realmente para reivindicar el papel de la fuerza en la historia. Zamora fue un hombre que tuvo sus actividades en la segunda parte del siglo XIX venezolano. La primera parte del siglo XIX venezolano fue un momento realmente estelar donde aparecieron figuras como Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Antonio Páez, Carlos Zublé, Manuel Carlos Piar, gente que aspiró a la ruptura con el vínculo colonial en Venezuela. Realmente nosotros no fuimos descubiertos absolutamente por nadie, sino que lo que realizó España en América fue sencillamente una invasión. En la medida que se fue desarrollando la sociedad colonial empezaron a agudizarse los conflictos de clase, las diferencias sociales y los reclamos en aquella sociedad que necesitaba cambiar de esas estructuras porque eran estructuras levantadas sobre la intolerancia. Era el predominio de la metrópolis española sobre una naciente clase social que era el mantuanaje en Venezuela y ese mantuanaje a la vez tenía un predominio absoluto y total sobre los esclavos, sobre los pardos, sobre los cultivadores libres, etc. Entonces en aquel caldo de cultivo realmente duro era necesario empezar a cambiar el país. Empezaron a llegar las ideas de la enciclopedia francesa, la necesidad de cambiar aquel poder, cambiar aquella estructura de clase para comenzar una nueva historia. Esa historia en principio la comenzarían a realizar este hombre como Wally España, como los primeros insurrectos, aquella historia insurgente que tuvo la historia venezolana. José Leonardo Chirinos que fue un hombre extraordinario también en esos comienzos del siglo XIX y XX venezolano. Entonces tenemos que enfatizar la importancia de este libro. ¿Por qué nace este libro? Zamora fue hijo de un combatiente que se llamaba Alejandro Zamora, de un combatiente revolucionario, familia de Bolívar, que falleció en la batalla de Carabobo. Una vez fallecido en la batalla de Carabobo, su esposa, Pablo Acorrea, quedó con una prole numerosa, entre las cuales estaban Carlota, Genoveva y los hermanos Ezequiel, y toda esta historia empieza a ocurrir en Cuba. Esta familia se muda a Caracas y Ezequiel Niño empieza sus estudios de primaria en la escuela Lancasteriana de Caracas. Una escuela que cuando Bolívar regresa en 1827, regresa del sur, ante las controversias que se estaban planteando en Caracas, ordena a sus administradores que le inyecten 70 mil pesos anuales a la escuela Lancasteriana. Se debían deducir de las minas de aroa pertenecientes a la familia Bolívar. Ezequiel se desarrolla en este ambiente. Una vez terminada la escuela primaria, tenían necesidad de trabajar. En su juventud, sus hermanas se casaron con revolucionarios importantes. Por ejemplo, Juan Cásper era el esposo de Carlota Zamora. Este Juan Cásper fue un revolucionario que provenía de la Alsacia y que tomó en cuenta el desarrollo y la formación intelectual de Ezequiel Zamora. Le hizo llegar incluso a su pulpería en Cuba, los libros de la enciclopedia, los periódicos más importantes que se publicaban en Europa y en Francia, lo adoctrinaba, lo preparaba y aquel lugar excepcional en la historia venezolana que era Cuba empezó a congregar a mucha gente del pueblo que necesitaban de alguna manera discutir sus ideas. Ezequiel empezó a prepararse y su pulpería se convirtió en un centro de debate extraordinario. Llegaba con mucha frecuencia a Cuba, el nuevo venezolano, un periódico importante dirigido por Tomás Lander y por Antonio Locario Guzmán. Y este periódico, además de los periódiquillos El Argo y otros que circulaban, empezaron a insuflar la pasión revolucionaria de Ezequiel Zamora. Esta pasión revolucionaria de Ezequiel Zamora lo conduce a plantearse en las elecciones de 1846 cuyo candidato por el liberalismo era Antonio Locario Guzmán a sumarse a esta militancia, a sumarse a estas ideas. Bueno, la realidad que vivía Venezuela en esa época era una realidad cuarenta, miserable y era necesario de alguna manera terminar con aquella pesadilla. Se le juzgó una trastada a Zamora y en el momento de realizar su votación en Cuba, el juez Olañez le impidió porque lo acusó de ser deudor al fisco nacional. No se le permitió votar porque era evidente que el candidato ganador iba a ser Antonio Locario Guzmán. Otro tanto se hace en Caracas con Antonio Locario Guzmán. No se le permite votar. Esto incendia las pasiones. Ante esta situación inminente, era necesario plantearse una salida y ante aquella convulsión se plantea la necesidad de que Antonio Locario Guzmán vaya a conversar en el estado de Aragua, en La Victoria o en Maracay, con el Centauro, con José Antonio Páez. Esto se realiza. Toma Antonio Locario Guzmán el camino de Antímano y se le van sumando las poblaciones a Antonio Locario Guzmán. Por el camino se encuentra con Zamora, quien lo acompaña. Llegan al Consejo de la Victoria, a solo 10 minutos de la Casa Mariño, para que supuestamente ese era el lugar o la hacienda de la Trinidad. Eso no está totalmente claro en la historia donde iba a ser el encuentro del Centauro con Antonio Locario Guzmán. Pero sucede un hecho fortuito. La pasión de aquel grupo popular empieza a incendiarse y muchos de estos hombres que eran campesinos en su gran mayoría incendian algunas haciendas, algunas tierras y esto de alguna forma hace retroceder y llena de miedo a Antonio Locario Guzmán. A tal punto que en un mitin improvisado, él dice que él solamente es un ciudadano, que él es un hombre enamorado fundamentalmente no de las vías violentas, sino de la vía democrática, de la vía de la conciliación, de la vía de la discusión, que su pasión es una pasión conducente a la construcción de la idea ciudadana. A todo esto, en un grupo de hombres en ese momento, encabezado por el Cian Díaz, que era un revolucionario del momento, militante del Partido Liberal, llega a la hacienda de Algen Quintero, que era un hombre fundamental en el sostenimiento del status quo, del momento del conservadurismo. Allí se encuentran con su mujer, gracias a Dios André Quintero no estaba allí, porque los ánimos no estaban para más, y se logra que no asalten la hacienda, se logra que todo se pacifique, pero Antonio Locario Zamora empieza a sufrir una excepción grande de aquel hombre, y decide sencillamente internarse en Huigüe, y de luego marchar a otras tierras para ir agrupando gente para fomentar la insurrección. Entre tanto, Antonio Locario Guzmán retorna por la vía de Antímano, lo dejan pasar, y se encuentra con un fenómeno extraordinario en ese camino. Una vez llegado a Caracas, se esconde, y un sabueso, como lo era Juan Vicente González, para ese momento nombrado y utilizado por la derecha reaccionaria, empieza a buscarlo como comandante, jefe de la policía del centro de Caracas, lo empieza a buscar para apresarlo, acusándolo de rebelión popular, diciéndole a algún hombre extremadamente peligroso, pues era su enemigo. Y esto se logra finalmente, lo encuentra en la esquina de Las Monjas, para hacer eso tiene que allanar una morada, y se lleva a preso a Antonio Locario Guzmán. Esto, de alguna manera, desencadena un camino inédito, porque las pasiones se comienzan a radicalizar en aquel vilorio que para ese momento era Caracas. Guzmán, prontamente, en la segunda mitad, en el año 47, es condenado a muerte, condenado a la horca. Y, bueno, no había ya casi remedio, cuando Carlota Blanco, la esposa de Antonio Locario Guzmán, le hace una visita a el presidente Monagas, José Tadeo Monagas. Le hace esta visita acompañada de su hijo, posteriormente va, sería presidente de la República de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco. Tendría unos siete años para pedirle la amnistía, para pedirle el perdón por su esposo. Él le dijo que lo iba a pensar unos días, y efectivamente lo amnistió. Al llegar a su casa, le dijo a su mujer, bueno, yo bajé a Guzmán del Patíbulo, y me metí yo en el Patíbulo. Cuando hay un hecho muy sintomático, cuando Antonio Locario Guzmán, parte de La Guaira, hacia las Islas del Caribe, da un discurso, y dice unas palabras que continúan pesando un mundo en el mundo venezolano, que la perennidad no existe en Venezuela. Se refería a que él estaba expulsado a perennidad, a perpetuidad. Bueno, unos cuatro o cinco meses después, ya lo tenemos de nuevo en Caracas, lo tenemos de nuevo en Venezuela. Un elemento fundamental de la historia política venezolana fueron las pasiones. Es un elemento que ha enrumbado la historia, que ha empujado la historia, desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Hegel decía que el espíritu absoluto era una fuerza que hacía cambiar las cosas, que las cosas se cambiaban porque había una fuerza negativa que destruía a una afirmativa que se había perdurado mucho en el poder y que iba a cambiar para que viniera un nuevo mundo afirmativo que en algún momento también tendría su fin. Bueno, eso lo decía Hegel, la historia como fuerza, como fuerza de la conciencia. Marx retoma esta idea diciendo que la historia es lucha de clase. Dos fuerzas enconadas se empinan y se enfrentan, el proletariado y la burguesía en la historia. Bueno, esto da cuenta de lo que ha sido la historia política venezolana, una historia plagada de pasiones, una historia que, si lo estudiamos, la fenomenología de la historia política de aquel momento, nos vamos a encontrar que, bueno, sencillamente la oligarquía conservadora a través del 10 de abril, de la ley del 10 de abril, es decir, de la ley de Esperiquita, le prestaba a través de sus bancos a la oligarquía liberal dinero y si no podían pagar en el plazo determinado, sencillamente le eran expropiados. Esta era sencillamente la usura que imperaba en el país. El Banco Inglés era un prestamista usura, había arruinado a parte de los productores de la tierra, los venezolanos, además también un señor llamado Juan Pérez, que era el dueño del Banco Nacional. Todo aquello comenzó a exacerbar las pasiones, pasiones irreconciliables. Este es un mundo que debía cambiar, un mundo que encuentra un liderazgo en este momento, antes lo encontró en Bolívar, en la primera parte del siglo XIX, pero Bolívar fallece en 1830 y en 1846 se empiezan a dar los primeros atisbos de las guerras campesinas en Venezuela con la insurgencia de Ezequiel Zamora y del indio Rafael Rangel. Ellos insurgen en Huigüe, a Zamora y al indio Rangel se les acusa de haber asesinado a Juan Fuentes, un terrateniente del momento. Zamora es apresado, es condenado a la horca y empieza un calvario también para Zamora. Finalmente, a través de la intermediación de la compañera de Zamora para ese momento, Viviana, se logra que Zamora huya del presidio, de la cárcel de Maracay. Zamora había sido condenado, incluso se logró que se le conmutara la pena de muerte, pero iba a ser llevado a una isla en el estado Zulia, para una prisión que había allí para que purgara unos 20 o 15 años de cárcel en el estado Zulia. Entonces, bueno, Zamora huye y se refugia en el latillo para evitar la persecución. Se tiñe de negro el cabello porque Zamora era rubio, lo llaman el maneto, el caracuchillo. y era un hombre de un gran liderazgo que había demostrado aún sin ser militar cuando organizó las milicias populares en Cuba para evitar los efectos devastadores de los asaltantes de camino y todas estas cosas. Bueno, Zamora, cuando se da el 24 de enero, que es el asalto del Congreso venezolano, lo llama José Tadeo Monaga a formar parte del ejército porque, bueno, le conmuta la pena, Zamora empieza a desarrollarse como militar, resulta ser un gran guerrero, un hombre que domina solamente no solo por su contextura física sino por su disciplina militar, por su liderazgo, logra conducir de manera extraordinaria los ejércitos que para la época defendían a a Tadeo Monaga, José Tadeo Monaga. Bueno, José Tadeo recibe un golpe de Estado, sencillamente tiene que asilarse y luego es expulsado a las Islas del Caribe y se empieza a volver más convulsa la historia del país. una convulsión que lleva al poder a Castro. Este Castro que era un general sencillamente era un liberal Julián Castro se llamaba, era un general que se alió extrañamente con los conservadores y empezó a perseguir tanto a Zamora como a Juan Crisóstomo Falcón. Esto los llevó también al exilio y desde el exilio desde Curacao y desde San Tomás se organiza la venida primeramente a coro de Ezequiel Zamora. Allí con Tirso Salavarría toman este coro y declaran a coro como el primer Estado federal venezolano. Hay que decir una cosa que es importante Zamora era profundamente bolivariano pero había una variante con respecto a Bolívar Bolívar y quería el poder centralista Zamora pensaba en la constitución de los Estados Federales esa idea del federalismo llevó tuvo muchos tropiezos entre Miranda y Bolívar en la primera parte del siglo XIX bueno el segundo Estado federal que declara Zamora es Barinas y luego declara otro Estado federal que es Yaracuyo bueno empieza la guerra Venezuela se declara en guerra esporádicamente aparece Juan Crisóstomo Falcón quien era cuñado de Zamora y empieza una lucha sorda por el liderazgo Juan Crisóstomo Falcón crea un poder con Antonio Guzmán Blanco y era presidente en batalla pero el jefe del ejército era Zamora cuando ya Zamora tenía casi todo el escenario dominado le toca venir a San Carlos a dar una batalla para entrar a Caracas y tomar el poder pero extrañamente se dice tal vez se especula que una bala de su propio ejército lo mata se le ha echacado esta muerte a una conspiración urgida por este por su cuñado por Juan Crisóstomo Falcón y por Antonio Guzmán Blanco una bala le entró en el ojo derecho no se sabe en primer término se pensó que era un tal Guillermo Morón que desde un soldado que desde la iglesia de San Carlos lo había asesinado pero posteriormente esto se ha ido descartando puesto que estaba el ángulo de tiro no era no era cónsono como la posición que tenía Zamora en esos momentos Zamora resulta muerto empieza este un sencillamente aquel ejército victorioso aquel ejército fuerte empieza a tener un fallo terrible Juan Crisóstomo entra en retirada y empiezan unas idas y venidas de repliegue de Juan Crisóstomo Falcón Juan Crisóstomo Falcón no era un cobarde era sencillamente un aspirante de la presidencia de la república un hombre también que familiarmente tuvo muchos contratiempos uno de los contratiempos fundamentales lo tuvo con su con su hermana Estefana Falcón que era la esposa de Ezequiel Zamora ella pensaba sencillamente que había sido asesinado vilmente incluso hay una carta donde este hombre le manda una carta a su hermana Falcón diciéndole que no se deje llenar de brosas la cabeza de cosas de infundio que bueno Zamora había sido muerto por una bala del ejército contrario esto ha quedado toda la vida en la penumbra el total que no no se pudo realizar en la llegada al liberalismo sino hasta 1863 Zamora fallece el 10 de enero de 1860 Juan Crisóstomo optó por la guerra de guerrillas y hasta que finalmente se dio el pacto de coche que fue el pacto que llevó al liberalismo al poder hay varias cosas que son importantes la nación la noción de reconciliación el pacto de coche se apuntó y se firmó en el interés de que se reconciliaran los grupos que esencialmente estaban riñendo y efectivamente se hizo pero Juan Crisóstomo Falcón ejerció una presidencia itinerante regresaba con frecuencia a Coro a ver a su esposa la cual él amaba muchísimo finalmente cuando los avatares del destino lo enferman se va a una de las islas se va a Martinica y bueno resulta que allá muere y su esposa lo va a ver allá lo va a recoger muerto muere renunció a la presidencia y la presidencia la ocupó Antonio Guzmán Blanco pero el gobierno Antonio Guzmán Blanco es un gobierno liberal pero fue un gobierno extremadamente corrupto Guzmán Blanco fue acusado incluso en un libro que se llama el libro de oro por un militar fue acusado sencillamente de corrupción administrativa y Venezuela estaba en una permanente guerra civil había estallado el caudillismo hay que hacer notar y hay que hacer una diferencia entre el caciquismo y el caudillismo el caciquismo es un fenómeno más local con ámbitos más discretos que el caudillismo el líder el caudillo como líder abarca una periferia más grande más de país en cambio que el cacique más bien es un ejercicio grupal a partir de ahí el país no ha cesado la oligarquía ha tenido una posición irreconciliable en ningún momento ha querido reconocer el derecho a la supervivencia el derecho a vivir con decoro el derecho a la libre expresión que fueron ideas la idea de la prensa libre fue una idea del liberalismo venezolano en el siglo XIX la idea del libre tránsito fue una idea del liberalismo del siglo XIX venezolano fue una idea de Bolívar la idea del liberalismo pero ese liberalismo tiene de alguna manera varias maneras de concebirse Bolívar pensaba en una república centralista Miranda en la primera parte del siglo XIX pensaba en una república federalista incluso cuando Miranda llega al poder es abominado vehementemente por el mantuaraje por la oligarquía conservadora precisamente porque Miranda era hijo de un vendedor de paños y se le acusaba de ser hijo de una panadera se le acusaba que no era un hombre de abolengo todas estas cosas sencillamente dificultaban la conveniencia y la convivencia social las pasiones estaban desbordadas incluso esa oligarquía conservadora no apoyó suficientemente a Miranda cuando cayó Puerto Cabello a cada momento lo estaban llamando una vez fusiló algunos españoles que eran de extrema peligrosidad en Valencia y lo llamaron a capítulo una reunión especial a Caracas no había una entera confianza en Miranda incluso hay muchas cosas que se comentan la pérdida de la primera república algunos la historia oral dice que fue a causa de que Bolívar por sus amoríos con José Fina Machado dejó al Garete el castigo de Puerto Cabello y sencillamente Juan de Mata Guzmán el padre de Antonio Locadi Guzmán se levanta y sencillamente toma el poder y hace que se firme la capitulación de Miranda una capitulación que Domingo Monteverde en ningún momento respetó entonces es importante que redimensionemos en este libro que es mi afán la figura de Ezequiel Zamora como padre verídico de la democracia venezolana es un hombre que creía en el voto el voto es el elemento fundamental de la escogencia democrática de un país creía también que había que abolir los privilegios el país debía cambiar el el caudillismo el el mantuanaje y el y los terratenientes no estaban llevando al país absolutamente para ninguna parte por otro lado en ese país había surgido como un fenómeno social interesante el fortalecimiento del pardaje como un fenómeno extraordinario porque tenían dinero logrado a través del comercio a través del trabajo se habían dado también la liberación de las universidades gracias a la ley del gracias al sacar alguna gente que antes no podía entrar a estudiar en la universidad de Caracas ya lo podía hacer porque tenía la capacidad de comprar la cédula que le garantizara que le diera la garantía de poder seguir estudios allá un ejemplo de esto fue el José Domingo Díaz quien primero se graduó de comunicador social en la universidad de Caracas y posteriormente se graduó de médico claro este médico fue un médico fundamentalmente opuesto a las ideas de la ruptura del vínculo colonial era un médico sencillamente de procedencia dudosa cuando niño había sido colocado en una acera en la iglesia catedral en un canasto era un niño expósito bueno él era sencillamente porque había recibido la educación de los padres Díaz Ardila sacerdotes Díaz Ardila extremadamente conservador entonces en el país han debatido siempre el conservadurismo y el liberalismo el liberalismo lo encarnó Ezequiel Zamora se le han levantado calumnias extremas de Ezequiel Zamora tanto que José León Tapia nos cuenta en una historia extraordinaria como la historia de como el el busto de Zamora fue quitado de la plaza y lanzado al río Santo Domingo diez años después un niño bañándose por el azar de la vida lo encuentra allí los odios no solamente le tuvieron en la vida de Zamora lo siguieron en su muerte y lo siguen hasta hoy Zamora representaba la esperanza la libertad la convivencia la democracia el entendimiento y la la concepción de una Venezuela plural de una Venezuela participativa de una Venezuela donde se integrara a los negros era la ya la abolición bueno la abolición de la esclavitud se dio en 1845 con José Gregorio Monaga este bueno era la promesa de que debía comenzar un mundo nuevo este incluso Zamora da batallas extraordinarias esa batalla de Santa Inés realizada en el pueblo de Santa Inés cercano a Varina perteneciente a Varina como estado que anteriormente se llamó el estado Zamora esa batalla de Santa Inés se ganó gracias a que José Charquer un estratega militar francés le dio a Zamora la idea de construir 10 trincheras que hicieron posible que el ejército centralista cayera en esa trampa eran aproximadamente unos 10 mil hombres de ese ejército centralista y cuando pisaron esa concha de mango sencillamente fueron derrotados tuvieron que emprender la huida por cierto que en esa en esa batalla cae herido un un profesor de Sergio Zamora que se llamó Olegario Menese Zamora en el campo de batalla le perdona la vida y ordena sencillamente que se le presten los primeros auxilios y logra sobrevivir e irse y marcharse tranquilo bueno yo espero que este libro inicie una discusión extraordinaria sobre ese gran prócer de la independencia que fue Sergio Zamora muy bien tratado por Brito Figueroa por Federico Brito Figueroa también muy bien tratado de manera novelística por José León Tapia y por muchos otros autores hasta luego que se le permiten